TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Abandona el país por amenazas de muerte el ingeniero Roberto Rochel, encargado de varios estudios de vulnerabilidad de los proyectos de CDO. Camacol rechaza las amenazas y la alcaldía pide que una institución académica continúe estudios en siete unidades residenciales que él asesoraba. Envigado analiza fallos del Tribunal Administrativo de Antioquia, que ordena revisar proyectos de construcción en Loma del Esmeraldal. Construcciones a menos de 30 metros de las quebradas y 100 metros de los nacimientos deben examinarse, dice el alto tribunal. Tribunal Administrativo de Antioquia niega solicitud de colectivos ambientalistas para suspender obras del túnel de Oriente. Sepultado esta mañana Samuel Escobar, uno de los jugadores de las divisiones menores de Águilas Doradas, fallecido en accidente de tránsito. Para su familia, el joven ya integra la nómina de la Selección Celestial. Él se soñaba ser futbolista profesional y yo sé que ayer, el sábado, él cumplió esa meta. Él la cumplió porque Dios tiene un estadio allá para haberse llevado a cuatro futbolistas, es porque tiene un estadio allá para jugar con ellos. Ya son tres los casos diagnosticados de chikungunya en Antioquia. El más reciente fue detectado en Tarasá. Los niños en situación de vulnerabilidad cuentan con una institución donde la esperanza es vista con otros ojos. Empate del Medellín en Cali lo deja segundo en la tabla y más cerca de la clasificación a cuadrangulares. Con empate ante Caldas en su estadio, Nacional se mantiene séptimo y continúa maratón de partidos. Triunfo del Envigado en su estadio que ilusiona con asegurar su cupo a cuadrangulares. Selección Colombia Femenina llega de Ecuador con un buen botín, tiquetes para varios torneos. Daniela Ospina muestra su amor por el voleibol y se viene de España a jugar Copa Élite en su tierra. Badminton colombiano aspira a ser sede de un Panamericano tras éxito internacional de Medellín. Y en el postre una muestra de fotografías de gran formato sobre Francia, invitados internacionales en el Titiri Festival y mi regalo más grande, el último sencillo de Doria. Gracias por ver el video.